Creo que estamos gratamente sorprendidos porque... y les podría decir que es la tercera vez que nos sorprendemos para bien porque la situación económica difícil no nos dejaba tener demasiada expectativa pero la verdad que el fin de semana XXL que tuvimos, el fin de semana del 9 de julio y estas vacaciones de invierno han superado nuestras expectativas y les diría que las vacaciones de invierno no tenemos números definitivos pero me atrevo ya a decirles que hemos superado en un 5, un 6% a las vacaciones del año pasado y la verdad que no esperábamos, esto fue absolutamente sorprendido creo que Córdoba fue una alternativa interesante para estas vacaciones de invierno donde destinos de alta como son la nieve y las termas están con tarifas por encima de las nuestras y en estos tiempos el bolsillo manda, me parece que el empresario cordobés con mucho tino ha tenido tarifas a acorde y eso ha sido, por supuesto todos los atractivos que tiene Córdoba son fundamentales, recontra conocidos pero esto ha sido un factor determinante. ¿Los lugares elegidos? Es muy dispar, Calamuchita, a ver no podemos hablar de cantidad de gente porcentaje, vamos a hablar de porcentaje, te diré que Calamuchita y la ciudad de Córdoba han sido lugares con altísimos niveles de ocupación Punilla y Tras la Sierra con niveles muy buenos del 65, 70% siempre hablando de las plazas habilitadas en esta época del año que son menores a las que se habilitan en época de verano. ¿Cómo es que se llega a este tipo de conclusiones? Bueno, nosotros tenemos todos los fines de semana, nosotros vamos evaluando tenemos contacto con todas las secretarías y las direcciones de turismo de los centros más importantes de los distintos valles, esto nos permite tener un panorama de los niveles de ocupación, incluso en algunos casos esto del gasto per cápita, que el cliente de esta época además de tener unas buenas vacaciones, es un cliente que tiene un gasto promedio superior al turista de verano. ¿Cómo se planifica el resto del año teniendo en cuenta estos buenos resultados? Trabajando mucho, siempre que trabajan mucho y en momentos difíciles hay que trabajar más. Estamos en un país altamente competitivo, a su vez tenemos un competidor importante en época de verano como es Brasil, con sus problemas políticos y económicos a pesar de que se ha apreciado un poco el real y eso es bueno para nosotros mientras Brasil no salga de este problema va a seguir siendo un competidor importante para nosotros y esto es trabajando mucho, nosotros vamos a trabajar en los ejes de la conectividad, digo en lo inmediato con acciones de promoción y en acciones estratégicas, el aeropuerto Córdoba se está transformando en un java aéreo clave para la Argentina, no quiero olvidarme, algo que interesa mucho en esta ciudad, pronto ya va a haber un vuelo el mes de septiembre, un vuelo que va a conectar con la ciudad de Córdoba y con Buenos Aires, el gobernador ha anunciado obras importantísimas, algunas afrontadas por la provincia, otras junto con la nación, de conectividad terrestre como son las 158, también la 36, la autopista San Francisco, bueno, todo esto es conectividad y el turismo, nadie va a ningún lugar si no tiene como ir.